Y a su nombre Desiertos, paraíso, convirtió Mis tierras de casal son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad El mesajó Desiertos, paraíso, convirtió Mis tierras de casal son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad El mesajó Desiertos, paraíso, convirtió Quisiera ser en el barco de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Desiertos, paraíso, convirtió Porque en él encontré Y a mi amigo sueldo Y mi gratuito amor Me hace darle canto nuevo Porque en él encontré Y a mi amigo sueldo Y a mi amigo sueldo Y a mi amigo sueldo En el barco de Jehová Sobre el corazón Todo tu alegría No es increíble Ven y toca hoy mi corazón Señor Que tu río fluya donde el galo entierro Que tu alegría donde el galo entierro Tu alegría donde el galo entierro Que tu alegría donde el galo entierro Porque en el bosque me hacía el mismo suelo Y mi gratitud me hacía darle tanto ruedad Porque en el bosque me hacía el mismo suelo Y mi gratitud me hacía darle tanto ruedad Ven y toca hoy mi corazón Señor Con tu alegría donde el galo entierro Que tu alegría donde el galo entierro Que tu alegría donde el galo entierro Ven y toca hoy mi corazón Señor Y por tu alegría donde el galo entierro Que tu río fluya donde se hace tiempo Y en un de repente Y en un de repente Y aún se río que hace quedar Y en un de repente Todo puede cambiar Y en un de repente Y aún se río que hace quedar Y en un de repente Todo puede cambiar Y en un de repente Y aún se río que hace quedar Y en un de repente Todo puede cambiar Y aún se río que hace quedar Sobra de la mente, cambia que mila menos en vaina Mi bebe seco la noticia, sobra de la mente Cambia que mila menos en vaina Sobra de la mente, cambia que mila menos en vaina Bueno, bueno, bueno es Dios Bueno, bueno es Dios Bueno, bueno, bueno es Dios 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 Bueno, bueno es Dios